ah krakens el futuro es maravilloso si el futuro es maravilloso aunque parezca mentira el futuro es maravilloso y además porque somos dueños de él es lo más importante del futuro que tal como estáis krakens es un placer estar con vosotros como efectivamente una semana más sigo estando absolutamente cañón tú fíjate ni una sola arruga qué perfil y que no que no que no lo siento pero es que hay mucha hay mucha lista de espera no podemos salir juntos tú vete pidiendo cita bien creo que eso tenemos un ejercicio maravilloso sobre el futuro va a ser un mini tutorial de los míos de una hora y pico no voy a hacer un tutorial más corto en el que voy a centrarme en cómo enseñarte a modular la voz desde luego sin duda eso siempre a cómo modular la voz a cómo cambiarla hacerla más aguda si lo necesitas hacerla más grave hacerla más bonita voz de locutor voz bonita voz elegante necesito que pero para eso necesito llegar a tu mente necesito nada no es hipnosis como dice la gente esto si no si no tiene ni idea no sea choto que va a ser hipnosis lo que necesito es llegar a tu mente en el sentido en que necesito que te despojes de todas tus de todos estos juicios tus posjuicios tus prejuicios de todo lo que te como decirlo en ajena mentalmente en el sentido negativo sea necesito que te des vistas 20 vistas tu alma y te vuelvas a la infancia porque el fondo esto es volver a la infancia una cosa antes que quiero contaros dos cosas no sé si la voy a contar al final pero bueno ahora junto la primera importantísima voy un poquito rápido para que no se haga esto muy pesado os recomiendo os recomiendo y además de una forma encarecida que se me vea y qué guapo estoy vale de una forma además absolutamente sincera que visitéis si no puedes dormir por las noches si te cuesta conciliar el sueño que visites mi nuevo canal de youtube a smr by guillermo morante tienes la descripción para suscribirte al canal y para ver los vídeos ahí abajo nada en la descripción del vídeo que no puedes dormir que tienes problemas para conciliar el sueño que no te puedes relajar que no puedes desconectar es increíble no que no podamos desconectar de la realidad sobre todo en tiempos en los que hay pandemia pero da igual cuando pase la pandemia seguro que te siguen ahí viniendo los problemas a la cabeza a smr si no conoces el asmr te va a sorprender pero si lo conoces te va a sorprender es algo que no has experimentado nunca una expresión una sensación una experiencia sensitiva sensorial única a smr by guillermo morante cuando veas un vídeo dirás hoy este tío además utilizó mi voz que es lo de lo que se trata para relajarte y para hacer que duermas como un bebé muy bien a smr guillermo morante una cosa que no iba a contar pero que posiblemente si venga bien decirla él voy a hacer esto más pequeño es la siguiente no le va a contar pero yo creo merece la pena a ver os cuento todo esto que voy a contar las más de una forma rápida porque tengo aquí montado ya el voices go vale voy a voy a abrirlo para contarlo ahora y que luego no se me escape todo esto todos los ejercicios que estoy colgando son de acceso absolutamente gratuito absolutamente gratuito material vídeos música todo en guillermo morante punto com ahora diré rápidamente me atletes en guillermo morante vale guillermo morante puntocom y todos los ejercicios que estamos haciendo las la people la gente los cuelga los comparte que es de lo que se trata en voices go puntocom lo tienes aquí en él lo tienes aquí en la pantalla de acuerdo así que guillermo morante puntocom y voy sesgo puntocom eso por un lado que más antes de que se me vaya la pelota lo dejo aquí abierto bueno gracias cuando te guste el vídeo que te va a encantar de pedir el like si le das ahora si le das ahora no pasa nada el like gracias por tu like gracias por suscribirte activa la camarita del canal que si no no te va a llegar a las notificaciones contar después al final mi instagram que es guillermo durante por si me quieres seguir ahí facebook guillermo morante oficial ahí me tienes en facebook y en twitter morante oficial ahí están mis redes sociales ahora sí a lo que vamos a lo que me interesa no tenía pensado contarlo no tenía pensado contarlo pero me lo hace muy interesante por una parte voy a poner un poquito más abajo aquí vale para no molestar y aquí voy a estar aquí brujuleando de un lado a otro ahora empezamos con el ejercicio que más voy a hacerlo desde cero desde cero te voy a enseñar a que trabajes un texto un mini guión te voy a enseñar a locutar lo te voy a enseñar a montar la nueva edición y te va a quedar fetel vale y vas a cambiar la voz entonces todo esto como te decía al principio lo tienes en guillermo morante punto com estos son consejos técnicos pero para que luego digas este tío como en donde dijo este tío que nada aquí ahora empezamos un ejercicio pero tres minutos para contarte esto guillermo morante puntocom te vas aquí a cursos y aquí tienes google classroom tienes por cierto mis cursos que mucha gente me pregunta aquí en cursos en cursos voz y oratoria voz y autor en line vale que es todo lo que estamos haciendo ahora en voz y oratoria en line tienes el programa certificación online por si quieres si hay plazas que hay tortas para entrar pero bueno el programa certificación online que es un programa que estamos haciendo online con clases online absolutamente alucinante y sobre todo efectivo vale con el programa el horario el precio que va a subir te lo dijo porque va a subir o sea que yo que tú aprovecharía recibes gratis el curso de educación de la voz y el curso de educación de la voz que es el que mucha gente está haciendo es este vale yo te recomiendo que lo hagas aquí lo tienes dentro de lo que es voz y oratoria online el curso de educación de la voz ahí lo tienes vale el curso superior de educación de la voz este no está tutorizado puedes hacerlo a tu ritmo 195 gritos de momento yo ahorraría para hacerlo vale ha cambiado la vida a miles y miles y miles cientos de miles de personas que ha cambiado la voz y la vida tienes toda en toda la descripción todo lo que hago en mis vídeos pero a tu ritmo unas 10 se puede hacer unas 10 horas los vídeos eran unas cinco horas más o menos grabadas pero entre que lo haces lo repites 10 horas de curso de acuerdo ahí lo tienes por tanto esos son los cursos ahora te metes en google classroom y aquí en google classroom haces clic te bajas la herramienta la correspondiente para android para bios o para tu ordenador ahí está la página porque la gente me pregunta ahí lo tienes te bajas la aplicación para android para ello eso para tu ordenador hemos cambiado los códigos de clase porque google como está haciendo cambios se posiblemente además caducan los hemos renovado para el renovado para que las tres clases que hay que habrá una cuarta porque ya todos están con 250 personas ya somos 750 personas vale abrimos una última para que seamos mil 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 alumnos aquí metes el código un código para cada clase coges el código lo metes en él una vez que las instalado la aplicación le pones aquí copiar y una vez que te has instalado aplicación de a tu profesor que te dé el código de clase este es uno para la clase 1 que si está completa pruebas otra vez con la segunda que también está completa con la tercera y cuando esté completa la tercera me tenemos una cuarta pero no más yo creo que más no vamos a meter de acuerdo a esta vuelta son que más os cuento que más os cuento así recursos bueno hay que estar canal de smr 875 suscriptores ahí estamos maravilloso gracias a todos por estar ahí y gracias a los que estáis en guillermo morante vale ahí está smr bayerno morante además de pedazo de canal el último vídeo que he hecho este estamos hablando de voz ahora te estoy hablando de cómo cambiar la voz este que estoy en el que estoy susurrando poemas y tal este es un vídeo espectacular no te digo el título para que lo visites y te sorprendas vale ahora que estamos en unos tiempos en los que la gente tiene miedo y tal es el vídeo es el vídeo perfecto para que te relajes vale voices go te registras ya terminó voices go te registras en la página web y puedes colgar aquí en voices go puntocom vale voices go puntocom ahí te registras el registro gratuito y una vez que estás dentro aquí en actividades aquí está el muro aquí estoy yo la guillermo morante y aquí es donde la gente no pasó más abajo porque hay datos privados x donde todo el mundo comparte sus sus ejercicios en google classroom vale aquí están las clases mira 249 239 249 es decir quedan 10 10 alumnos para rellenar una de ellas aquí es donde yo cuelgo todos los ejercicios el trabajo de clase voy a ponerlo aquí está la práctica de assassins vale la presenta 3 aquí como no está tutorizado la gente está invitada a que cuelgue la práctica 3 la han presentado aunque yo no la corrija porque no es un grupo de pago y todos estos ejercicios la lo cuelgan en voices go punto com vale voy a poner aquí las instrucciones aquí está esto es absolutamente profesional o sea todo todo el material que yo estoy colgando aquí todo el material es absolutamente profesional y todas las pautas que estoy dando descripción pautas en qué consiste el material que te doy la evaluación fijaos todo el material toda la toda la música gratuita de youtube todos los vídeos que con los que yo he grabado el videojuego original todo es gratuito si lo cobrara no hay pasta para pagarlo te lo digo o sea esto serían cientos de euros o de dólares así como te lo estoy contando así que yo aprovecharía pero bueno qué más y empezamos a la biblioteca de youtube último recurso aquí en los canales de youtube en el canal de youtube hay una herramienta que se llama biblioteca de audio y aquí podéis bajarnos todos las todas las músicas que son que son libres de derechos de autor en algunos casos pone cita a la música para que puedas colgarlo y tal vale pero normalmente no hay ningún requerimiento puedes usar esta canción en cualquiera de tus vídeos es una muy buena herramienta por si quieres hacer mezclas yo de hecho voy a contar esto mirad 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 herramientas de hecho ahora os voy a enseñar que es lo que decía de audio os voy a enseñar los la música que he bajado para voy a poner me voy a poner el otro lado hombre os dice la música que he utilizado para este para este ejercicio fijaos qué sorpresa os tengo en amazon sorpresa sorpresa esto además es primicia esto es exclusiva total puede más falta la versión escrita la versión impresa pero la versión online digital ya está ya está disponible poemas para dormir bien el mejor asmr en español es mi nuevo libro aquí lo tenéis podemos para dormir bien con el mejor asmr en español print réplica estos que puedes hacer marcas y hacer jugar un poquito con el texto sé que por eso pone print réplica porque es un texto especial para que la gente pueda 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 manejarlo aquí lo tenéis print réplica donde está donde está por ahí abajo lo tendremos luego lo buscaré vale ahí lo tenéis el mejor asmr en español problemas poemas para dormir bien absolutamente ya la venta en amazon por si queréis por si queréis comprarlo es además con sus vídeos correspondientes y dos vídeos exclusivos que no están en el canal vamos a trabajar guille hoy he preparado un vídeo me voy a poner en el otro lado aquí fíjate cómo estoy ahí ya digo que este vídeo es como haber este tío empiezan empieza empiezo porque te voy a enseñar desde el principio hacer el texto como como hacer un pequeño guión y como locutarlo de forma profesional y ahora vamos a ello entonces es adobe audition recuerdo que nada de audición no te permite exportar audio y vídeo mezcla de audio y vídeo aunque tú estés viendo el audio y el vídeo pero adobe audición final cut por ejemplo si te permite hacerlo final cut te permite exportar el vídeo adobe premiere otros programas te permiten hacerlo ahora voy a hacer un tutorial de los print de un tutorial de los principales programas de edición de audio y de vídeo que está muy bien pero en la descripción tienes tutoriales dos tutoriales de como de dos programas gratuitos o de power director power director que son programas gratuitos con los que tú puedes editar audio y vídeo en tu celular en tu móvil en el ordenador y son programas gratuitos tienes los dos tutoriales abajo abajo los tienes entonces adobe vision no te permite exportar audio y vídeo pero no pasa nada no pasa absolutamente nada porque nosotros vamos a trabajar de momento con la onda de audio he preparado un documento en word que está en blanco y que estaba y que voy a hacer con vosotros además lo voy a hacer mucho más grande voy a hacer la letra más grande para que veáis un poquito desde el principio como trabajo yo también el futuro voy a ponerlo aquí el aquí el margen en toda la pantalla en toda la página el futuro lo llamado es maravilloso voy a separar un poquito el teclado como tengo aquí tengo aquí aunque no lo sepáis aunque no lo veáis tengo aquí el micrófono y lo tengo aquí delante y entonces el teclado me es difícil verlo pero bueno el futuro es maravilloso he decidido el futuro es maravilloso he decidido llamarlo así porque me parece que en estos momentos más que nunca no hay que ser tontorón en cuanto al futuro maravilloso pero porque va a ser si el futuro es maravilloso lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien que es de lo que se trata vale por esas sociedades voy a quitar los márgenes diseño de página aquí márgenes vamos a darle estrecho para que me permita meter más más tipo de letra lo estoy haciendo desde el principio como veis aquí el futuro es maravilloso como digo hay que ser tontor no me gusta ser tontor en el sentido de ahora el futuro es maravilloso porque si no porque si no pero si es verdad que está en nuestras manos de acuerdo y es así cada sociedad tiene las riendas de su destino o por lo menos esa es mi impresión el futuro es maravilloso ahora sin tanto ese se va a ser el título vamos a poner un tipo de ahora ponemos el tiene justificación completa ahí está y vamos a vamos a hacer el vamos a hacer el título vamos a hacer el texto el guión propiamente dicho lo pongo aquí todo justificado vale con un tipo de letra bastante grande para que no tengas problema para verlo entonces yo cuando voy a elaborar un guión hago lo siguiente pienso los 23 conceptos esto te lo digo porque tú bajas con tu móvil con tu celular a dar un paseo me da igual al parque a donde tengas una zona cercana no tiene que ser un sitio espectacular bajas con tu celular y grabas unas imágenes que es lo que estáis viendo aquí en audio vídeo son aunque yo aquí he metido un vídeo grabado con mi dron pero no pasa nada que puede ser un vídeo absolutamente normal e incluso un vídeo que grabes en tu casa o sea que grabas tu vídeo cómo hacer un guión y cómo poner una voz bonita para ese guión entonces yo cuando voy a realizar un guión lo primero que pienso es en los conceptos empieza por aquí vamos a hacer un guión de un párrafo y lo vamos a grabar con lo cual no te creas que queda mucho de vídeo pero esperamos un guión en el que pienso en los conceptos básicos que voy a utilizar después para desarrollarlos ser algo así como el germen no un poquito cuáles son las ideas principales que después voy a expandir como si fuera algo como si fuera una palabra un texto que estuviera deshidratado y que cuando le echas una gotita una gotita de agua para se infla se llena de otra vez se hidrata y ahí surge todo pues algo así no coger coger ideas para luego echarse un poquito de agua y paz que surjan como las palomitas valga el ejemplo el futuro es maravilloso vamos a poner vamos a escribir vamos a redactar un texto en el que los principales conceptos que después voy a desarrollar son primero que es el futuro que me enfocan que me evoca el futuro el futuro me evoca esperanza vale lo pongo ahí luego lo hago más pequeñito pero para que lo veáis esperanza de hecho lo voy a hacer un poquito más grande aquí esperanza el futuro es maravilloso es el título esperanza luego vamos a dejar aquí los con los conceptos pero para que tú trabajes sobre ello mi vida mi vida mi vida es maravillosa mi vida es un enigma mi vida depende de mí vale esperanza de que viene ahora quiero de maravilloso como si no estuviera yo lo he llamado así pero como si no estuviera de acuerdo es decir estamos hablando del futuro luego luego le quitó el tachado el futuro me evoca esperanza me evoca pasión vale pasión me evoca también imaginación imaginación que más me evoca es un proyecto común es un proyecto personal vamos a poner aquí poner tu proyecto personal personal aquí también proyecto común por si quieres por si luego en el guión decimos no es un proyecto común luego lo desarrollamos para que lo veáis proyecto común que más me evoca el futuro s es algo positivo es algo positivo perdón comando comando zeta positivo ahí está positivo que más me evoca el futuro quito un poquito de zoom planificación planificación vale el futuro es planificación y sobre todo algo importante visionario hay que previsualizarlo entonces con todos estos conceptos que me han salido así a con la pluma lo estoy haciendo absolutamente de forma real delante de la cámara sin improvisado sin haber preparado nada mira que podría haber nada más ya sabes que normalmente tengo los textos ya preparados en este caso no he querido hacerlo vale ahora sí el futuro es maravilloso porque me evoca todo esto y le quito el subrayado o el tachado ahí está el futuro es maravilloso maravilloso no me digáis que no queda queda genial esperanza pasión imaginación y ahora sí con una justificación completa y un tamaño de letra un poquito un poquito menor vale estas estas palabras voy a hacer un poquito más pequeñas para que entre todo en pantalla ahí está y a partir de aquí empiezo empiezo a empiezo a escribir y empieza a escribir de tal forma vamos a hacer un párrafo yo desde un párrafo en directo con vosotros y absolutamente progresado el futuro es maravilloso vale todo ser humano vale luego algo más pequeñito todo ser humano está dotado de una no voy a decir habilidad de un talento que lo define vale todo esto como dices y porque se te ha ocurrido esto porque mi cerebro está mueblado así y porque yo también tengo una visión de la realidad más libre que otras personas yo no digo ni mejor ni peor para más libre yo la realidad no la veo desde un punto de vista de me acuesto como duermo me levanto no 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 tiene nada que ver yo creo que la realidad y la experiencia vital tiene que ver con el disfrute con la pasión con la que hacemos las cosas y con la persistencia también entonces todo esto me sale porque yo tengo una visión del mundo completamente distinta a la del resto de personas no digo mejor ni peor digo distinta especial por eso yo cuando me pongo a escribir no estoy condicionado por muchas muchos factores que a otras personas si les afectan insisto una vez más cada uno tiene sus circunstancias como decía ortega yo soy yo y mis circunstancias no pues algo así las circunstancias también dependen de uno mismo también se puede hablar de circunstancias en el futuro en fin como ves es un poquito elucubrar en voz alta pensar y desarrollar todo ser humano está adoptado de un talento que lo define vale vamos a meter pasión para no hacer un párrafo muy extenso que lo define ese talento está no voy a poner está ese talento vamos a poner pasión podría denominarse pasión y lo vamos a poner en cursiva podría terminarse pasión entonces un talento que es la pasión sí sí la pasión es un talento itálica y está tomando y pasión porque el futuro el futuro hay que imaginarlo proyectarlo enfocarlo desde un punto de vista me gusta la fase muy larga es igual luego la corto desde un punto de vista personal personal pero también desde un punto de vista como vale para involucrar a todo el mundo es un texto que sea positivo pero positivo y realista planificación hay que imaginarlo proyectarlo si eres capaz y terminamos de planificar tu futuro coma tendrás la habilidad d ser un visionario de tu propia realidad me ha quedado lo voy a guardar como texto ahí está ahí está todo ser humano vamos a corregirlo todo ser humano y ahora le vamos después le ponemos una voz bonita por supuesto vale que es lo que te voy a enseñar pero el texto ya está en directo sin trampas sin cartón fijaos que insisto una vez más he utilizado unas palabras que me han venido a la mente con el concepto de futuro y maravilloso y lo he desarrollado todo ser humano está dotado de un talento que lo define ahora marcamos el texto y lo ocultamos ese talento podría denominarse pasión porque el futuro vale hay que imaginarlo proyectarlo ahora explicó el fonema sin alefas todo lo que hay que tener en cuenta proyectarlo ahora sí vamos a hacer una cosa esto de aquí como el texto es más importante comando x las dejo aquí abajo este texto lo voy a compartir en lo voy a compartir en classroom en la herramienta de web clase lo voy a compartir le llamarían en vez de documento 1 guillermo durante el futuro es maravilloso y os voy a compartir para que lo tengáis de acuerdo en la carpeta de google classroom que estará aquí dentro en el futuro los tres temas de youtube que os he bajado ahora vemos cuál nos nos parece más adecuado el vídeo este no lo voy a compartir por su vídeo personal vale de mi grabación del drone pero puedes poner cualquiera que tú tengas insisto una vez más ya tenemos el texto todos ser humano estamos aquí porque el futuro hay que imaginarlo proyectarlo enfocarlo desde un punto de vista personal perfecto pero también desde un punto de vista común vale me refiero al grupo en este caso el futuro es algo que tiene que ver con uno pero con todos si eres capaz de planificar tu futuro coma tendrás la habilidad de ser un visionario de tu propia realidad me parece maravilloso entonces vamos a ver técnicamente qué es lo que hay que tener en cuenta vocalización siempre vocalización crack en saratigo cómo cambiar la voz y cuáles son las pautas pautas que te insiste una vez más no soy pesado pero quiero que lo veas son las que te doy aquí después en las en las herramientas en por ejemplo en google classroom vale descripción pautas serás el tío tía de desmont tu personaje no intentes engolar o impostar demasiado el guión no sé cuánto veis te estoy dando las pautas que es lo que hago en este vídeo entonces a lo que voy el futuro es vamos a hacer la vocalización en el futuro maravilloso si vamos a mantener maravilloso todo ser humano está dotado aquí hay una sinaleza todo ser humano está dotado vamos a ponerlo en negrita ser humano está dotado es hay que marcarla primero vamos a ver las enalezas y después vamos a ver perdón las pausas está dotado de un talento que aquí muchos dirán de un talento porque como no localizan en ancho mis cursos no haces mi curso no haces mi curso en guillermo volante puntocom mal hecho invierte ahorra no tienes dinero ahorra dinero para comprar mi curso 195 euros de momento dólares claro tienes que intentar tienes que intentar hacerlo para que tienes que invertir en tu futuro hay que invertir tiempo y dinero yo lo hice por eso cambias la voz la gente no le cabe en la cabeza yo siempre digo que los que están en voices go compartiendo ejercicios que son maravillosos gente estupenda auténticos kraken auténticos mutantes a muchos de ellos les veo tanta ilusión que lo que les hace falta y quizá no puedan no porque no quieran les falta dinero o tiempo deberían hacer mis cursos deberían estar en mi programa de notificación online debería hacer mi curso no totalizado y sin embargo mucha gente no puede por eso pongo esta herramienta al servicio de los que no pueden los que no quieren lo siento fuera para los que no quieren nada ponte a ver vídeos del rubio oye bravo el rubio sé con todo mi cariño ponte a ver vídeos de cómo se aplasta una sandía con no sé qué bien de un talento no de un talento no de un talento aquí hay otras en el f la marcamos muy un poquito más rápido para que veáis todo lo que estoy marcando como locutor profesional que lo define ese talento podría cuidado con podría también lo voy a marcar denominarse pasión cuidado aquí no vas a decir ni pasín ni pasón pasión he puesto comando es como está en inglés comando be bold porque el futuro importante sin alefa porque el futuro vamos guille aquí no tengo aquí delante él no tengo delante el trackpad a veces se va porque el futuro tranquilos que al final lo consigo porque te pasa que te pasa momento 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 consigo lo consigo anda qué gracioso eres y ahí comando ve ya está hay que imaginarlo cuidado porque aquí hay otra muy importante que imaginarlo es muy habitual que muchos digan que imaginarlo que imaginarlo nada que imaginarlo de acuerdo que imaginarlo comando ve ahí está proyectar lo no proyectar lo aquí muchos de vosotros vais a utilizar fonéticamente una zeta proyectar lo no es proyectar lo es proyectar lo el fonema pesca proyectar lo vale y lo voy a mantener y lo voy a poner en negrita ahí está proyectar lo enfocarlo desde un punto de vista muy bien lo has visto desde un punto de vista este efectivamente también hay que marcarlo aquí desde un punto de vista comando ve de vista personal hay nada que decir está todo bien pero también desde un punto aquí podría una coma si quieres y de hecho lo vamos a utilizar desde un punto de vista otra sin alefa ve la marcamos desde un punto de vista común nada más que decir aquí si eres otra vamos a marcarla si eres capaz de planificar tu futuro nada más que decir aquí tendrás la habilidad cuidado con esta cheque es muda y por tanto hay una sin alefa de facto vale la habilidad de ser un visionario cuidado con visionario en visionario voy a marcar aquí visionario hay que abrir bien la boca siempre de tu propia realidad todos estos consejos los tienes ahí está en el curso donde te lo enseño para que tú lo veas y digas dónde está todo esto consejos para tener la voz que tú quieras aquí en voz y oratoria online aquí voz y oratoria online guillermo morante puntocom te vas aquí a cursos voz y oratoria voz y oratoria online aquí haces clic y tienes todos los cursos y al final vas aquí hay que mover esa foto al centro el programa de certificación online pero más abajo este el curso superior de educación de la voz ahí lo tienes este ese lo quiero que es este de aquí este es el curso donde tengo todos ahí además pongo un ejemplo con un vídeo de ejemplo para que veas cómo lo hago este es el curso que tienes que hacer no tutorizado se puede hacer en 10 horas de forma efectiva braz 4 5 horas grabadas de vídeo se puede hacer en 10 porque tienes que hacer ejercicios los vídeos tienen ejercicios prácticas son absolutamente completos y con esto cambias tu voz pues te digo que todo lo que estamos haciendo aquí tiene su importancia vale en guillermo morante puntocom tienes todas las todas las herramientas invierte no seas tonta no seas tonto hazme caso no es en plan a este quiere vender ya tengo la lenteja más o menos aseguradas no te creas haber sigo proyectarlo decir que ignore esta omitir todas la habilidad ahí estábamos visionario de tu propia realidad pues ya lo tenemos las pausas van a ser las siguientes todo ser humano aquí vamos a hacer una pausita vale yo te estoy dando pautas no todas lógicamente pero no porque no quiera sino porque es que no nos da tiempo aquí vamos a hacer una pausita lo voy a poner en comando copiar vale todo ser humano pausa está dotado de un talento vamos a hacer aquí otra pausa que lo define para ponerlo un poquito más hacia atrás a ver si me entra bueno pues ahí que lo define ahí vamos a hacer una pausa ese talento vamos a hacer aquí otra pausita v podría denominarse y aquí fíjate voy a meter más pausas de las que debiera si haces mi curso entenderás porque estoy haciendo todo esto vamos a hacer otra pausita y porque vamos a separar pasión que además está en itálica porque el futuro aquí has descubierto tú has hecho muy bien has descubierto una pausa fundamental porque el futuro pausa quito esto omitir hay que imaginarlo por supuesto pausa aunque hay comas voy a poner las pausas para que te queden claras proyectarlo pausa quito esta pausa aquí enfocarlo desde un punto de vista personal punto y seguido por cierto en el punto y seguido vamos a poner también las pausas aquí para que no se te escapen ok ahí está luego pondré el texto sin tanta marca y después marcado vale para que tengas los dos pero también vamos a poner aquí otra pausa desde un punto de vista común si eres capaz vamos a poner otra pausa incapaz aquí de planificar tu futuro pausa por supuesto comando quito está tendrás la habilidad de ser un visionario para no hacer tanto pausa vamos a hacer aquí de tu propia realidad y lo que vamos a hacer ahora es poner curvas verdes las curvas las tienes en mi curso insisto en este curso de aquí es donde tienes todas las curvas todo explicado así que no puedo ser más claro vamos a poner cuba curvas verdes de momento curvas verdes para que te sean más fáciles las voy a hacer yo ahora al principio de todas las de todo lo de todas las frases todo ser humano esta va a ser una curva verde solamente las verdes para que no sea tan complicado ese talento también vamos a hacer una curva verde de momento los inicios esta va a ser amarilla porque el futuro que estamos a poner la amarilla porque el futuro hay que darle esto para que lo necesita omitir ahí está y quede todo claro esto también omitir aquí omitir y ya está vale porque el futuro domina se vamos a quitar esta vez para que no haya marcas por si hago una captura de pantalla porque el futuro hay que imaginarlo proyectarlo enfocarlo desde un punto de vista personal proyectar lo vamos a hacer esta verde os voy a marcar algunas para que sea más sencillo y veréis qué bien queda pero también esta va a ser verde todas verdes las que empiezan desde un punto de vista común si eres capaz si eres capaz si eres capaz nada vamos a hacer la verde de planificar tu futuro esto también va a ser verde pero luego la dejó sin marcar tendrás la habilidad de ser un visionario de tu propia realidad vale muy bien ya tenemos voy a metido una amarillita para explicarla y para que veas la diferencia y tú seas capaz de trabajarla conmigo ya tenemos las curvas entonces y las pausas voy a hacerme yo un poquito más grande citó y voy a meter el texto aquí detrás que se vea bien pero que se me vea bien el careto este careto maravilloso que dios me ha dado ahí vale atención vamos a ensayarlo y después lo vamos a grabar el título el título siempre del texto vamos a hacer un cartelito en el aire lo tapó porque no está patrocinado que quede claro oye ahora es un gran momento para suscribirse al canal no like like donde está aquí el yermo volante es un gran momento para suscribirse venga luego le damos a ella al yermo volante y al suscribirse que está por aquí vale es un gran momento para dar like es un momento para suscribirse es un momento para activar la campanita de margas yo lo haría cartel en el aire gracias el futuro cuidado que hay otra sin aleja y te la voy a marcar el futuro está la vamos a subrayar el futuro es maravilloso la subrayo para que no moleste vale el futuro es maravilloso incluso aquí se puede hacer una pausa está todavía mira la tengo todavía aquí en el portapapeles vale si hacemos una pausa esta sin aleja se rompe pero en cualquier caso hay que seguir vocalizando el futuro es maravilloso hazlo conmigo el futuro con un cartel en el aire no te cortes el futuro es maravilloso o de seguido como lo has hecho tú el futuro es maravilloso si quitamos la pausita comando z vale entonces hay que hacerlo de tirón sin pausa pero vocalizando y respetando la sin aleja lo hago yo el futuro es maravilloso fíjate cómo abro la boca el futuro es maravilloso hazlo tú el futuro es maravilloso lo hacemos todos otra vez que no ha levantado la mano y está así con las manos así con el móvil está siempre al el futuro de maravilloso que hagas el cartel en el aire hombre también el futuro de maravilloso abre la boca que está haciendo está haciendo mal abriendo la boca y haciendo el cartel en el aire si no te cuesta nada cartelito yo primero el futuro es maravilloso abre la boca tú el futuro es maravilloso perfecto no cuesta tanto es muy sencillo vale hasta donde yo vaya tú copia me vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pasada en la que tú me copias y ya está me copias lo que yo hago ya está simplemente copiando si yo digo todo ser humano tú dices todo ser humano si yo digo todo ser humano tú dices todo ser humano si yo digo todo ser humano no no hagas eso que te vas a hacer daño a la voz haz lo que yo haga neurona espejo empiezas a funcionar conmigo todo ser humano vale lo voy a hacer y después tú no voy a decir venga yo después tú debemos de puesto así preparados listos empiezo yo déjame que siempre empiezo yo no sea está lista tan listo voy todo ser humano tú todo ser humano repetimos porque hay que hacer un gesto y me pongo de lado si quieres para este lado también es todo ser humano o hacia este lado todo ser humano esa es la curva verde en mi curso está bien sigamos a la amarilla te la voy a repetir dos veces ahora llegamos a ella empezamos va yo yo todo ser humano abre la boca tú todo ser humano bien yo está dotado de un talento tú está dotado de un talento bien yo que lo define cerramos hazlo tú que lo define otra vez cerramos hacia abajo por eso hago el gesto que la gente dice que lo define no que lo define punto tiempo lo hago yo que lo define hazlo tú que lo define abriendo la boca siempre sigo voy yo ese talento hazlo tú ese talento voy a intentar que la mano no salga de la del plano de la cámara para que veas la curva hasta dónde va lo hago yo otra vez ese talento hazlo tú ese talento perfecto ahora voy yo podría denominarse hazlo tú podría denominarse y ahora yo cerrando pasión siempre ves que hago el gesto hacia abajo pasión hazlo tú pasión hay que respetar lo que está marcado en negrita las sinalefas y todas las vocales siempre amarilla la hago yo está simplemente hacia el aire porque el futuro como si hubiera tres o ese como el futuro tal siempre lanzada lo hago yo porque el futuro no te preocupes en hacer varias o es porque el futuro hazla tú porque el futuro perfecto yo hay que imaginarlo como ves cuando no hay color siempre hago una planita hay que imaginarlo hazlo tú vocalizando hay que imaginarlo bien ahora yo proyectarlo hazlo tú proyectarlo y ahora yo enfocarlo voy a poner aquí una coma hay que imaginarlo enfocarlo y voy a poner aquí y enfocarlo porque estamos cerrando vale aquí voy a quitar la negrita así para que sea más fácil y enfocarlo incluso se puede hacer una pausita la puedo meter ahí y enfocarlo vamos a enfocar luego yo vale y enfocarlo hazlo tú y enfocarlo y cierro yo desde un punto de vista personal ciérralo tú desde un punto de vista personal una vez más one more time vocalizando desde un punto de vista personal ahora voy a hacer rollo hasta el final vale y tú si quieres puedes ir conmigo para no estar con tanta repetición y lo grabamos voy yo estoy en pero también aquí pero también ahí estoy vale iba a estornudar no se ha dicho nada hace unos minutos iba a pegar un estornudo que me cargaba los focos las y para apuntar aquí la mundial voy a poner aquí un poquito más de luz blanca aquí hay para que se me vea bien la pegan estornudio madre mía va a tener que cortar la grabación pero lo he contenido que gran profesional soy además de ser guapo soy un tío ahí bien plantado vale voy a quitar esta también el hay también lo quito porque luego mejor a veces hago capturas de pantalla al enfocarlo alguna mano vale vamos a pero también lo voy a hacer yo voy de tirón pero también desde un punto de vista común si eres capaz de planificar tu futuro vale está vamos a poner la verde que se presta mucho cuando no estaba si eres capaz de planificar tu futuro esta te la voy a poner directamente a dejar como verde cita para que te ayude si eres capaz de planificar tu futuro sigo tendrás la habilidad vamos hasta visionario tendrás la habilidad de ser un visionario la ha dejado más larguita para intencionadamente tendrás la habilidad de ser un visionario estamos localizando ahora lo estamos haciendo bonito de tu propia realidad vale de tu propia realidad siempre cerrado con lo cual lo tenemos todo voy a hacer una última pasada técnica y luego le voy a dar el barniz artístico por ese orden esto es un like hasta aquí ya esto es un like de la leche y una suscripción al canal y un like ya compartir todo el mundo vale voy os gusta mi campana me mola bien es mía todo ser humano vamos allá compartir hombre hay que compartir más voy yo todo ser humano está dotado de un talento que lo define ese talento podría denominarse pasión porque el futuro hay que imaginarlo proyectarlo y enfocarlo desde un punto de vista personal mira una amarillita la regalo y enfocarlo hay y enfocarlo desde un punto de vista personal sigo pero también desde un punto de vista común cerrando si eres capaz de planificar tu futuro tendrás la habilidad de ser un visionario de tu propia realidad ves que en todo momento estoy moviendo la mano en todo momento está tratando tú 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 veis la mano la mano manda tenemos la parte técnica ahora vamos a darle la parte artística que es lo que yo doy también los consejos las pautas que yo doy aquí en google classroom te las pongo como he dicho antes aquí en un assassin's creed vale aquí lo tienes no intentes engolar debes darle tu narración un toque de intriga y emoción creciente según avanza el vídeo entonces aquí en esta parte práctica de assassin's creed estoy diciendo que tienes que darle un poquito de emoción que la narración no sea muy muy tontorrona en fin en este caso tenemos que ser la pauta como director o como cliente que no es lo mismo vale tendría que ser esta vamos a darle un toque maravilloso un toque de ilusión aquí realmente en la locución tenemos que ser ilusionantes no podemos hacer una grabación yoña en plan todo ser humano está dotado de un talento no puedes hacer eso eso es un rollazo es un mes eso eso me quien se lo coma con patatas hay que hacer algo ilusionante tenemos que darle un toque ilusionante al texto entonces lo vamos a grabar voy a ponerme yo aquí un poquito más abajo más pequeñito a ver perfecto aquí mantengo el texto en pantalla el futuro es maravilloso mira ahí entra perfectamente ahora lo pongo un poco más a la izquierda a ver no os preocupéis que lo voy cuadrando lo voy cuadrando tengo ya todo fichado el adobe edición ahí está va a ir a la derecha vale luego lo ponemos en pantalla grande aquí como vamos a coger una imagen de esta de esta imagen de esto que tengo yo grabado con dron grabado legalmente en un sitio donde se puede grabar y que cumple la ley es siempre la ley que cumple la de kraken cuidado perfecto ahí está y luego haré más pequeño el vídeo entonces lo que voy a hacer es darle a grabar voy a poner esto un poquito más hacia la izquierda que no me moleste para que veas también la onda de audio este es si doy un poco un poco no si doy un mucho aquí va a quedar así de acuerdo si le doy play fijaos cómo se ve ahora voy a mutear voy a mutear el sonido del dron para que no sea tan molesto vamos a meter la música a ver cuál elegimos ahí lo tenéis voy a poner un poquito más grande para que veáis un poquito la imagen que es chula no tanto por verme a mi el careto que ya me tengo muy visto ahí está solísimo pedazo dicho a esta bola voy a voy a mutear de hecho voy a quitar ya la banda de audio porque no la vamos a utilizar fijaos le voy a dar otra vez al play pero un poquito en meterlo como es un vídeo muy largo tarda un poquito en meterlo en memoria pero bueno más o menos se mantiene que vaya un poquito a saltos lo he convertido en formato hd ahí estamos si las altos no pasa nada porque nos importa no importa es para un mes lo utilizado de ejemplo algún algún saltito más adelante voy a esperar a que lo meta en memoria voy a hacer un saltito hacia adelante porque hay una imagen después en la que se ve bueno pues quizá una zona más panorámica vale quedaría así ahí estoy todo guapo to guays y todo cachas todo como estoy voy a darle un poquito más hacia adelante vamos voy a decir exactamente qué parte del vídeo vamos a utilizar lo paro para que lo meta en memoria de utilizar un vídeo un poquito más pequeño estoy de acuerdo con vosotros a ver aquí vamos mételo saca lo que pasa nada si no funciona la tercera a la cuarta y yo con esto tengo mucha paciencia sino la parte del inicio y luego seguro que le enseña porque lo va metiendo en pantalla hay una parte además lo tengo ya probado veis ahí está dar un poquito siempre meterlo en memoria hay una parte modita que es esta que estáis viendo en la que podemos utilizar aquí el texto de hecho vamos a utilizar vamos a aprender el código vamos a aprender el código un poquito antes a ver aquí 47 vale aquí es donde me separa un poquito el 51 52 53 54 ahí estoy yo se me ve bien ahí se me ve ahí todo vamos ahí se va el mb para atrás esta es una parte muy bonita por ejemplo cuando se está separando el drone vale para otro poquito para que lo metan para hacer en memoria esa podría ser una parte muy bonita que el 55 podríamos utilizar el 55 aquí porque ahora ya me separó y el futuro es no sé que no sé cuánto pues mira desde el 55 voy a poner una marca y vale ahí se separa para un poquitín aquí desde el 55 voy a poner la marca y ahí está puesta aquí lo podemos utilizar vale perfecto entonces vamos a hacer lo siguiente vuelvo a colocar esto en su sitio vamos a hacer la grabación y lo vemos todo montado luego decidimos la música también a ver qué música le damos pero vamos no me no me preocupo arcos voy a dar todas las todas las todas las bandas todos los soundtracks que me ha bajado de youtube podéis utilizar que queráis son libros de derechos con lo cual no tenemos problema vale vamos a ver qué tal entonces lo vamos a grabar desde ahí algún pequeño zoom desde el 55 aquí vamos a empezar la grabación le voy a dar aquí a grabar y hacer una pequeña prueba primero y hacer una pequeña prueba a mirar aquí 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 que por aquí cabo que decían lo hace decía que él no aquí cabo aquí que por exactamente bueno pues me voy a quedar ahí de hacer una pequeña prueba ilusionante voy a hacer una prueba de artística para ver cómo quedaría sería así el futuro fíjate cómo cambió la voz esto es lo que se consigue con mi curso con mis cursos esto es lo que consigues vale pues a ti te suena como más más temas gran yo lo hago pero no me sale igual claro porque no haces mi curso tienes que comprar mi curso en guillermo grande puntocom demonios fíjate cómo cambio la voz el futuro es maravilloso y ahora de tirón vale el futuro es maravilloso has visto cómo cambió la voz el futuro es maravilloso y ahora voy a darle un toque manteniendo las pausas y tal pero un toque muy muy artístico es lo que no me da tiempo a contarte aquí no me da tiempo a contarte porque no puedo hacer un vídeo de tres horas y además está en mi curso claro que la clave de teoría lo aplica todo claro si te lo explico todo vaya gracia atención voy de tirón el futuro es maravilloso todo ser humano está dotado de un talento que lo define ese talento podría denominarse pasión porque el futuro hay que imaginarlo proyectarlo y enfocarlo desde un punto de vista personal pero también desde un punto de vista común si eres capaz de planificar tu futuro tendrás la habilidad de ser un visionario de tu propia realidad vale de intentar acercarme un poquito más al micro ahora cuando grave para que quede más personal más íntimo sin petarlo mucho y ahí viene vamos a probar lo voy a grabar de tirón nos olvidamos del vídeo si el vídeo se pausa se para y tal no nos preocupa nosotros tiramos vale muy bien está todo preparado a grabar todo ser humano no el futuro el futuro que me salta el título voy arriba arriba vale ahí voy está grabando lo veis aquí voy a hacer un poquito de forma que sobre la sobre la pista ahí está ahí voy ilusión esa es la pauta el futuro es maravilloso todo ser humano está dotado de un talento que lo define ese talento podría denominarse pasión porque el futuro hay que imaginarlo proyectarlo y enfocarlo desde un punto de vista personal pero también desde un punto de vista común si eres capaz de planificar tu futuro tendrás la habilidad de ser un visionario de tu propia realidad vale ahí está vamos a ver si se mantiene de bajar de bajar un poquito la voz y controlarla para que no se rompa vamos a le voy a dar un poquito de ecualización para que quede un poquito más clara dando un segundito que la voy a la voy a ecualizar aquí el cual y 6 y la voy a dar un poquito más de brillo sobre todo para que sobre todo para aquellos que tenéis la audición y si estado audición no te va a permitir exportar audio y vídeo te lo recuerdo una vez más no te deja exportar audio y vídeo solo audio si queréis utilizar la exportación de audio y vídeo final catado ver premier u otros programas gratuitos que te permiten hacerlo adobe audición no te lo permite no busques la la función porque no la vas a encontrar entonces más o menos quedaría así voy a darle máximo volumen a ver qué tal queda el futuro es maravilloso todo ser humano está dotado de un talento que lo define ese talento podría denominarse pasión vale porque el futuro hay que imaginarlo proyectarlo y enfocarlo desde un punto de vista personal para pero también desde un punto de vista común si eres capaz de planificar tu futuro tendrás la habilidad de ser un visionario de tu propia realidad esta podría ser una opción vale ahora vamos a ver con imagen y todo el ecualizador esta podría ser una opción podríamos hacer otra un poquito más más sonreída levemente sonreída por cierto cuando le dé a grabar en la de audición en la cámara a la cámara pues se ralentiza un poquito pero bueno ya lo tengo sumido vamos a ver vamos a ver otra vez con la imagen a ver qué tal queda y sin música es siempre el futuro es maravilloso todo ser humano está dotado de un talento que lo define ese talento podría denominarse pasión porque el futuro hay que imaginarlo proyectarlo y enfocarlo desde un punto de vista personal pero también desde un punto de vista común si eres capaz de planificar tu futuro tendrás la habilidad de ser un visionario de tu propia realidad vale muy encorsetado en el sentido en que como ya he marcado las pautas o las pausas y las pautas las curvas estoy muy encorsetado podría hacerse una versión un poquito más más liviana más ligera pero bueno el momento me vale si le digamos un toque un poquito más sonrido sería éste con una moca de sonrisa todo ser humano vamos a hacerla de hecho vale esta la voy a borrar aquí aunque queda grabado aquí siempre vale voy a hacer esta que a lo mejor queda un poquito más sonreída y mucho más ilusionante vamos a hacerla lavado ahí voy el futuro es maravilloso todo ser humano está dotado de un talento que lo define ese talento podría denominarse pasión porque el futuro hay que imaginarlo proyectarlo hay que venir se mete un poquito de la voz como estoy controlando tanto voy arriba va un poquito vamos a ver un poquito la voz voy arriba no pasa nada está en la buena ahí voy like 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 es el momento del like suscribirse voy gracias a todos por estar ahí me quedáis todos muy bien que lo sepáis por eso hago esto con mucha ilusión que os quede claro porque estáis ahí vosotros si no estará haciendo directo ahí voy tanto los que estés ojitos como los que no venga y voy va el futuro es maravilloso el futuro es maravilloso todo ser humano está dotado de un talento que lo define ese talento podría denominarse pasión porque el futuro hay que imaginarlo proyectarlo y enfocarlo desde un punto de vista personal pero también desde un punto de vista común si eres capaz de planificar tu futuro tendrás la habilidad de ser un visionario de tu propia realidad vale a ver si un punto que ahí me sale un poco un punto vamos a escucharlo es un poquito para atrás ahí a la marca vamos a escuchar a ver qué tal play él con imagen si es posible por favor dentro imagen dentro vídeo esperamos un poquito hasta que lo monta en buffer yo lo ganaba bastante bien tengo una duda sobre el punto que se ha dicho punto punto vamos a escucharlo el futuro es maravilloso todo ser humano está dotado de un talento que lo define vale ese talento podría denominarse pasión porque el futuro hay que imaginarlo proyectarlo y enfocarlo desde un punto de vista personal bueno ha sonado un poco más a ver desde un punto de vista personal nada es posible es posible que se puede que se puede que se entienda desde un punto de vista personal intentó minimizado la p para que nos sale el porno salga el pope o y sature el micro vale punto de vista personal sigo pero con un poquito de imagen si es posible por favor gracias gracias si sale imagen o no pero bueno por hacer las cosas bien y que lo veáis un poquito como queda me encanta proyectar y enfocarlo desde un punto de vista personal vale pero también desde un punto de vista común si eres capaz de planificar tu futuro tendrás la habilidad de ser un visionario de tu propia realidad vale que quede la imagen de congelarme a poquito lo mismo porque es para que nos hagamos una idea entonces lo que vamos a hacer ahora es poner la música en esta en esta segunda pista yo he que es amo que me gusta mucho la voy a poner el preview para que lo escuchéis para que la escuchéis a ver si me lo carga bien no está mal porque tiene pianito a ver qué os parece dirás es un poco sosa bueno podemos podemos coger además no el principio sino un poquito en la parte de medio esa es una mágica el gravity a ver está previo patrocinado por guillermo morante puntocom el futuro es no sé qué no sé cuánto vale bajo un poquito el futuro es mágico esta no pesta pega no sé que no sé cuánto no sé qué no sé qué que lo define proyectarlo no sé cuánto esta podría ser como más está volando el dron a ver la tercera un we found diores a qué esta es muy bonita desde un punto de vista personal además está sabéis por qué la voy a elegir porque no nos no nos resta protagonismo no nos resta protagonismo vamos a elegir la vamos a importar we found the horizon esta es vale vais a tenerlo todo en google classroom ya os lo he dicho y os lo repito vale o sea que no os preocupéis que lo vais a tener todo aquí en multipista muy we found aquí la ponemos aquí como veis de todas formas tampoco tenemos tampoco hemos grabado tanto como para tanta pista de audio es decir la pista de audio son dos minutos y pico dos cincuenta casi tres minutos pero tampoco tenemos tanto audio entonces no sé si vamos a coger desde el principio a ver probemos y voy a bajar la música dentro podría denominarse pasión mira aquí puedo puedo hacer hasta cuando la cámara se separa o cuando el dron se separa de mí a ver podríamos hacer que entrar un poquito el chan vale todo ser humano está dotado de un talento ahí vale hay que se separa a ver si me sale bien voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis esto es un poquito de edición y para jugar un poquito yo conmigo mismo a ver el futuro es maravilloso todo ser humano está dotado de un talento que lo defino es muy bien incluso un poquito más a la izquierda para que sepan vale voy a hacer un poquito de zoom para llevar un poquito más aquí me gusta hacer las cosas bien es a ver vamos a ver la producción vídeo vídeo por favor vídeo ya que le ha empleado la memoria alma que nos penséis que venga vamos a ver vamos venga un poquito de vídeo hombre no me falle ahora cuando falla las cosas sabéis lo que hay que hacer no habéis visto mis vídeos anteriores a plomo es decir aguantar el tipo ya estáis y no vuelves a abrir la aplicación y ya está venga a ver si me lo enseña el futuro es vamos a traer un poquito el futuro es maravilloso vale todo ser humano está dotado de un talento hay que decir ese talento podría terminarse pasivo porque el futuro hay que imaginarlo vale ahora voy a voy a guardarlo y voy a abrir otra vez la aplicación vale comando s ya está guardado cierro le digo que sea todo y lo guardo una carpeta para que no mira confupando aquí está donde la anterior práctica que hicimos aquí lo tengo en el futuro es maravilloso que lo tengo por aquí el futuro es maravilloso aquí vale lo voy a guardar aquí guardar todo aceptar y ahora volvemos a abrirlo para que no dé tanto salto de vídeo espero que funcione de todas formas ya os digo que cuando los cosas funcionan bien y si no funcionan tranquilidad no pasa nada lo que hace es controlar la situación que mucha gente se pone nervioso en plan hay que no funciona bueno porque no funciona no pasa nada hay que tener un poquito de soltura para poder cambiar el temporal y tener recursos la naturalidad lo más importante estás en televisión y no funciona el no entra el documental reportaje tenemos problemas con el vídeo pero quería contarles que esta es la noticia que ha pasado esto que ha pasado esto sigues dándole un poquito de no hay que no hay que venirse abajo ante las dificultades hay que tener un poquito de aplomo aplomo y paciencia quedaría así a ver si ahora funciona y no no pasa nada a ver ahí por cierto me da cuenta de que vale estábamos a quitar la que hay un pequeño año pequeña rebabilla y la quito ahí está vale y ahora sí yo creo que va a quedar bastante bien vamos a verlo a ver si aguanta podría haberla o podría haberle dado menos calidad al vídeo también yo soy un poco chuleta le dan calidad para que no perdáis el futuro detalle lo dejo ahí por cierto tenía que haber dado una pequeña pausa pero bueno lo voy a dejar vale sigo escuchar quiero decir para que no veamos que ese talento podría denominarse así ahí es donde me hubiera me hubiera gustado darle una pequeña os digo os digo un truco y secreto aquí podías darle podríamos cortarlo vale podríamos dar la habilidad aquí de corte y separarlo un poquito aquí en esta parte vale y separarlo pasión porque esa posa quedaría muy bueno muy bien muy simpática muy mucho bien denominarse ha sido ahí porque el futuro hay que imaginar y esto incluso además coincide con el cambio de piano fijaos podría denominarse así cambia porque el futuro hay que imaginarlo proyectar y enfocarlo desde un punto de vista personal pero también desde un punto de vista común si eres capaz de planificar tu futuro tendrás la habilidad de ser un visionario de tu propia realidad habéis visto cómo queda vamos a verlo desde arriba esto es un like absoluto es un like absoluto y maravilloso es que es para suscribirse con todos los recursos que te doy y las pautas vale vamos a verlo con el texto en pantalla y vamos a verlo con todo os recuerdo de todas formas antes de verlo como siempre hago vale cosas que hay que tener en cuenta la primera a smr bayerno morante a smr bayerno morante un canal único de smr lo tienes en la descripción del vídeo te invito a que te lo escuches si no puedes dormir si no puedes relajarte a smr bayerno morante lo cuento rápido antes de cerrar que si no es como me voy me voy o no olvides visitar los recursos guillermo morante puntocom y en vos esgo puntocom ahí tienes los recursos ya está explicado y por tanto tienes que hacerlo a mis cursos hazlos no te quedes atrás las personas están ahora mismo invirtiendo para tener más ventajas que otros lo hacen online no pierdas la oportunidad otros están adelantando te tú misma tú mismo gracias por tu like antes de que no hemos terminado ahora lo vemos pero gracias por anticipado por tu la y por suscribirte por activar la campanita vale y en las redes sociales también guillermo morante que es mi instagram guillermo morante oficial mi facebook guillermo morante no perdón morante oficial con dos efes y twitch a vale que bueno os recuerdo que está mi vídeo está a mí está mi libro a la venta es que estoy absolutamente orgulloso es una obra maestra gente puede más para dormir bien el mejor asmr en español con códigos qr de todos mis vídeos del canal y dos poemas y vídeos absolutamente exclusivos vale lo tenéis en amazon podemos para dormir bien con el mejor asmr en español guillermo morante ahí lo tenéis 912 vamos está tirado por al menos de 10 gritos por dos cafés ya llevas te llevas un vídeo que es una obra maestra estamos preparando la versión impresa que va a ser la voy a comprar me voy a comprar mi propio libro para tener la versión impresa porque es una obra de arte con con ilustraciones tipos de letra te aseguro que es un libro que nadie más ha maquetado como nosotros lo hemos hecho vale hemos hecho un pedazo de obra maestra de hecho las páginas de decirlo son casi casi vamos y sin el casi casi verdad son son absolutas láminas o sea así si coges una cualquiera de las páginas del libro y además puedes descargar una muestra de 15 hojas de 15 páginas es una obra maestra os lo digo verdad lo vemos crack en venga vamos a por ello a ver ahí viene vamos a lo voy a soltar si da problemas el vídeo de un poquito para atrás aplomo tranquilidad y comprensión vamos a ver qué tal queda me gusta cómo ha quedado esa sonrisa final he visto cómo ha hecho que gane como que en ilusión que es de lo que se trata vamos a probar a ver qué tal es un poquito más atrás para que cargue vídeo subo el futuro es maravilloso todo ser humano está dotado de un talento que lo define ese talento podría denominarse pasión porque el futuro hay que imaginarlo proyectar y enfocarlo desde un punto de vista personal pero también desde un punto de vista común si eres capaz de planificar tu futuro tendrás la habilidad de ser un visionario de tu propia realidad sí o no los pelos como escarpias se me ponen queridos crack en los el futuro es maravilloso si eres capaz de imaginarlo si eres capaz de invertir si eres capaz de hacer mis cursos y hierba durante puntocom si eres capaz de cambiar el chip de cambiar la voz si eres capaz de ser feliz que es lo que tienes que hacer porque es obligatorio yo te he enseñado a la puerta ya lo tienes todo lo tendrás en web el classroom eres tú quien tiene que abrirla porque nadie más puede hacerlo os quiero de verdad lo voy a poner una vez más porque me ha encantado y me ha encantado hacerlo también para vosotros ha sido un absoluto y auténtico placer la que lo vamos a poner en pantalla completa ahora ya sin texto como hacemos casi siempre vale yo me quedé un poquito abajo le quito el tcr que no nos hace falta incluso aquí en ventana vamos a quitarle el tiempo tiempo fuera vale y lo vemos yo me quedo un poquito aquí atrás voy a ver si está colocado por cierto que soy muy listo a veces está al inicio se vale le doy al play pues nada crack es por cierto recuerdo en asmr bayerno morante tenéis la descripción abajo es absolutamente fundamental y fantástico con mi nuevo libro bueno pues patrocinado por asmr bayerno morante vamos a darle os quiero gracias por estar ahí sed felices siempre el futuro es maravilloso todo ser humano está dotado de un talento que lo define ese talento podría denominarse pasión porque el futuro hay que imaginarlo proyectar y enfocarlo desde un punto de vista personal pero también desde un punto de vista común si eres capaz de planificar tu futuro tendrás la habilidad de ser un visionario de tu propia realidad gracias por estar ahí os quiero hasta el próximo vídeo ah 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 y ah y Gracias.